El sector salud del estado de Colima confirmó cuatro nuevos casos positivos de COVID-19, con lo que alcanzan 158 casos en la entidad, y una defunción más, por la que suman un total de 27. El organismo indicó que el deceso se trata de un varón menor de 45 años que se encontraba hospitalizado grave y que tenía residencia en Armería. Mientras que los nuevos casos positivos corresponden a dos mujeres, una mayor de 35 años de edad residente de Manzanillo y otra mayor de 45 que habita en el municipio de Colima, ambas hospitalizadas graves. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del estado enfatizó que se mantiene y extreman el aislamiento preventivo, así como la higiene de manos y uso obligatorio de cubrebocas.